Te noto indecisa para irnos de aquí No sé por qué no piensas tanto si es lo que quieres de mí Yo no quiero amor, solo pasas la cabrón Por eso estoy aquí Y que tus dedos se enojen Yo no te paso roces Que no se metan, que igual su creador va a conocer Que todas mías te curan Y nos fuimos a la luna Y con la rota alta seguimos sin censura Y no le digas dónde estás que no va a dejar de buscarte Babe, lo que eso fue un par al que no puede hablarte Que tú ahora estás con todos los maleantes y los cantantes La mix pone un dembow como el tiempo de antes No te buscaste, baby, ya no va a molestarte Ven, pégate Que esta noche vamos a hacerlo otra vez Y yo no sé cómo explicarte Que nuestra relación se aparte Y aquí nadie va a interferir Y amanecí en la playa Me apagé un par de botellas Y a mi lado la mujer más bella Seguro que no estábamos con tantas estrellas Y que bien que la pasamos los dos Y que tus dedos se enojen Yo no te paso roces Que no se mete que igual su creador va a conocer Estos amigas te curan Y nos fuimos a la luna Y con la rota alta seguimos sin censura Y ahora le gusta la noche Y los party prendidos Sale desde el jueves hasta el domingo La baby más dura del caserío Y es la más linda que he conocido Yeah, 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 yeah Dímelo a la mix El de la L, baby, no Y que tus dedos no Y ahora están a saber La verdad, que no te amas de nada Se siente un claro, no no Se siente un poco a la noche Se siente una, y no, como la noche Me pongo tu luna Con la vida, a la taza Seguimos sin censura